Ahora que estamos en la charca, a la hora de la siesta, vamos a contar un cuento de una rana. Es la rana Cleta, que a toda la charca despierta con su toque de corneta. Pa, parará, parará, parará. A la primera que despierta es a la tortuga uva, que mientras mira la lluvia, improvisa tocata y fuga. Tarará, tararararara, tarará, tarararara. Ay, ¿por qué me despiertas de la hora de la siesta? Porque necesitamos a cinco músicos para hacer el concierto de la charca. ¿Me acompañas? Vale, vale, pero yo te acompaño con mi lento caminar. Plof, 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 plof. Vayamos. Pa, parará, 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 para. Plof, 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 plof. Y en el camino se encuentran con la orugamón. Quiere ser artista de profesión. Y ella, ¿cómo irá? Improvisa su canción. Da, da, dará, dará, da, dará, 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 dará. Con ella ya tenemos a tres músicos, se dicen. ¡Vayamos a buscar a dos que nos faltan para ser cinco! ¡Qué grandullón! Es Simón, que tiene una flor para dársela a la orugamón. Y él dice que nos acompaña con su trombón. ¡Vayamos todos! Mon, la tortuga Uga y la ranacleta. ¡Pa, pa, rara, pa, rara, pa, rara, pa, rara, plo, 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 plo porque improvisa con los dientes. Pues ahora que estamos todos, hagamos el concierto de la charca. La primera cleta. ¡Suscríbete al canal!